Amigos, esto se empieza a salir de control, tenemos muchísimas más obreras y otras que se vienen Ya pasó otra semana de mis colonias, esta vez no hay muchas novedades, así que les traigo lo más relevante A estos videos los voy a llamar como micro avances, así que comencemos Literalmente, esta es una de las bolsitas de caca de mi perra, y ahí tenemos la reina Y creo que es una dorimirme, entonces voy a proceder a preparar un tubo de ensayo Y vamos a verla bien, vamos a examinarla, no hay vuelos, fue de casualidad que la vi Estaba como buscando una ranurita entre la acera para esconderse Y pues aproveché y la capturé como el propio loco porque el parque estaba full de gente Pero como yo no tengo vergüenza, aquí está la recompensa Aquí la tenemos, la nueva captura del día Que tiene toda la pinta, toda la pinta de ser una dorimirme insano Voy a prender la luz un momento, y listo, aquí la tenemos ahora sí viéndola bien Y sí, efectivamente es una dorimirmex insanos Estaba un poco asustado porque pensé que era una camponotus y le puse demasiada humedad Normalmente yo le pongo así a casi todas las reinas Y dije, uff, si es una camponotus me va a tocar pasarla a otro tubo de ensayo Porque esta hormiga, las camponotus no aguantan tanta humedad, ellas son muy delicadas Aquí podemos ver las cicatrices de las alas, donde tenía las alas, donde solía tener las alas Y pues es una hormiga muy rápida amigos, rápida en todos los sentidos En que se mueve muy rápido y rápido en que ella pone huevos muy rápido Y que las larvas se desarrollan muy, muy, muy rápido Unos días después de la captura, por acá tenemos la misma hormiguita Y ya se puso unos bebesillos, aquí la podemos ver La veo bastante bien, la verdad Hoy voy a alimentar todas mis hormigas Pero pues no las quiero molestar mucho, así que simplemente las voy a alimentar Y aprovecho para enseñarles estas y algunas novedades Porque hay unas novedades Entonces nada, por acá, esta fue la última captura Y va súper bien, otra Dory Mirmex Lo mismo tengo bastante, así que probablemente la regale Si hay alguien aquí en Colombia, pues ahí vamos cuadrando Vamos a esperar un poco más Que a ver si están los huevitos fecundados Porque no me gustaría regalarla así, sin estar fecundada, ¿saben? También quería una vista rápida de la poliginia de Solenoxis invicta Y la cosa no va bien, amigos Estas hormigas se pelearon Se ven heridas, esta de acá se ve herida Y han puesto huevos, aquí se ven las puestas Pero ya era para que se estuvieran desarrollando un poco más Así que no, estas hormigas no están fecundadas Pero igual las voy a dejar tranquilas Vamos a ponerles un poquito de agua miel Y nada, a seguirlas cuidando hasta que lleguen donde tengan que llegar Estas dos están interactuando más Y yo una vez pasaba bien el video Que esta que le falta a la patita Ahora está herida de las dos patas O sea, esta hormiga estuvo peleando Y esta vez sí la voy a retirar Voy a retirar esta hormiga Y voy a dejar solamente estas dos La Camponotus substitutus murió Como vimos en el video anterior Yo ya lo vi venir Ya lo veía venir, amigos La hormiga lamentablemente falleció Y pues nada Se acercan los vuelos de Camponotus Vamos a volver a probar Pero la próxima vez voy a intentar algo distinto Pero bueno, ya les estaré contando en otros videos Yo creo que aquí mi problema No es ni el algodón No es ni la temperatura Aquí creo que mi problema es de humedad Entonces voy a probar algo distinto la próxima vez Si tengo suerte de conseguir otra O con cualquier otra especie que me consiga Y pues nada, amigos, continuemos Hoy es un día como medio triste para mis colonias Pero bueno, como yo siempre he dicho Aquí mostramos las cosas tal cual como suceden La nueva Feidole regó sus huevos de esta forma De una forma muy extraña Voy a ir un poco rápido, amigos Y pues puso un pequeño montoncito allí Ya le pusimos una gotita de agua miel Y nada, vamos a dejarla tranquila Vamos con unas vistas rápidas La ectatoma puso un montón de huevos nuevos Aquí podemos ver 5, 6, 7 huevos Puso 6 huevos más Así que súper bien Esta era una reina que ya tenía nido Y se lo invadieron Así que la salvamos Y pues este Cuando uno las captura de esta forma Ellas resurgen muy rápido Como se pueden dar cuenta Puso muchos huevos Así que va bien Por acá todo nice Sigamos Interesante, miren Aquí está comiendo agüita con azúcar Le gusta Yo las alimento Las ectatomas las alimento Al principio solo con agua con azúcar Y no les pongo proteína Sino una vez a la semana O cada 15 días Al principio las alimento así Y cuando los huevitos se convierten en larvas Es que ya les empiezo a dar Ojo, miren como hizo una bolita ahí Ya les empiezo a dar proteína Ella va a ir a llevarla a los huevicillos Pero pues no tiene larvas Entonces Nada, nada Sigamos La ponera de sepe hizo algo muy interesante Sus huevicillos los tiene por acá abajo Pero se abrió como una madriguera Que tiene llena de suciedad Por doquier Pero pues la veo bien Se lo quería como enseñar esto Es algo curioso Y le gusta mucho la humedad Parece que a esta especie Le gusta muchísimo la humedad Pero nada, bueno La voy a alimentar y sigamos Amigos, por acá nacieron algunas nurses De la Dorimirmex Las más nuevecitas Ya toca darles proteína Así que vamos a proceder Ya les pusimos unos pedacitos de tenebrio Con agua con azúcar Y nada Estas son las novedades Las que no estoy enseñando Es porque no hay novedad O sea, siguen igual Y pues hoy las estoy alimentando Así que estoy aprovechando Para grabar un videíto corto Por acá tenemos esta invicta Que ya tiene un poquito más de obreras Ya no eran tres Ahora son un poco más Esta está súper bien Y podemos ver que vienen muchas en camino Entonces Se acerca la mudanza de esta hormiga Aquí ya les pusimos un poquito de comida Y estas cayeron de una vez Ah, por cierto El tenebrio está un poco vivo Lo voy a dejar así Ya Ellas tienen que Ellas son muy voraces la verdad Lo voy a dejar así Y bueno Continuamos con la otra Amigos Esto se empieza a salir de control Tenemos muchísimas más obreras Y otras que se vienen Esto está Very nice Very, very nice Qué bonito se ve esto En serio Me gusta muchísimo Como se ve La reina es un poco tímida Pero es normal Esta especie es así Pero miren Ya no las puedo contar Ya Ya nacieron más Y bueno Eso es muy 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 bueno Ya están empezando aquí A explorar el tenebrio Y nada Amigos Por acá tenemos Las hectatomas Tomando agüita Les encanta Ya casi que se bañan En la piscinita esa Y hay una pequeña novedad Murió una Y estoy notando Un declive con la colonia Cuento siete obreras Ah ya guardaron la comida Miren la pusieron ahí Yo les había puesto un tenebrio Y pues Los huevecillos No los encuentro Ah bueno Aquí están Lo que pasa es que Estas hormigas tardan Tres meses en nacer Pero ahí se alcanza a ver Ahí en el centro de la cámara Lo estoy poniendo Esos son los huevecillos Y pues nada amigos Hay un pequeño declive Ya murió otra obrera Va un poco lenta Esta colonia Y pues bueno Ahí está el otro tenebrio Que les puse Otro pedazo Quería dar esta pequeña novedad Y bueno amigos Básicamente Esos son los avances Las otras hormigas Que no enseñé Es porque pues No hay mucha No hay un cambio Muy significativo Que valga la pena mostrar Para los próximos videos Voy a estar preparando La mudanza No he podido hacerla Por temas de trabajo O temas personales Y bueno Quise hacer este videito Cortito Entre comillas Porque ya creo que Casi llega a los 10 minutos Pero esos son como Los avances importantes De mis colonias Hasta el momento Una hormiguita nueva La ectatoma Que está avanzando Bastante bien Algunas muertes Pero el resto Todo bien La solenoxi Está creciendo muy rápido Y bueno amigos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima